La, 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 la. Perdóname. Enciéndelo tú. No, tú enciéndelo. Hazlo. No, tú. No, da igual. Hazlo tú. Tú elígelo. Me gusta la música que escuchas. Tienes un buen gusto. Puedes elegir la música que quieras. Gracias. Entonces esta canción es de parte de Sonema. ¡Qué bonita es esta carretera! Sí, es verdad. En primavera se ve mucho mejor. ¿Podemos venir? Quiero decir, con la gente de la agencia, podríamos venir todos juntos a este lugar. Sí, podríamos venir un fin de semana. Bien pensado. Pues bueno, no vas a creerlo. Llevo dos días fuera y extraño a Deren. ¿A Deren? ¿Podríamos ir directamente a la agencia? La aprobación del texto de McKinnon va a llegar hoy. Así es, tenemos mucho que hacer. Quiero decir, ya verás cómo entre todos lo sacamos. Yo te voy a ayudar con el trabajo, no te preocupes. Quiero decir, ya verás con el trabajo, no te preocupes. Quiero decir, ya verás con el trabajo, no te preocupes. Debes estar cansado. Si quieres, voy yo. Tomaré nota de todo y te mando un correo. No te preocupes por nada. Sanem, no voy a entrar. Ya lo sé, por eso te lo estoy diciendo. Yo tomaré notas. Y más tarde te mandaré un correo con todo. Sanem. Sanem, mañana tampoco voy a venir. ¿Cómo dices? He decidido aceptar la oferta de Polen. Me marcho. ¿Entonces te vas? Sí. ¿Estás seguro? Sí, Sanem. Muy seguro. Lo decidí. Me voy. Bueno. Si ya lo decidiste, está bien. Pero quiero decirte algo. Cometí muchos errores porque no quise perderte, Jan. Pero me esforcé de verdad. Y después me esforcé más por ti. Sabía que iba a ser muy difícil, pero al menos yo lo intenté. Pero ¿y tú? Te rendiste, Jan. Sanem. Y ahora huyes. Huyes de todo. De tus problemas conmigo, de tu madre. No quieres saber nada de nadie. Estás enfadado con tu madre, pero te comportas igual. Si tienes ganas de irte, yo no lo puedo impedir. No puedo. Como ya está decidido. Chapete. Pero me di cuenta que esas princesas con las que soñaba no tenían la vida que yo imaginaba. Y así terminó el sueño. Los sueños no terminan. Pero sí pueden romperse. Puede ser. Pero prefiero seguir soñando. Lo hice porque te amo. Y creo que tú también me amas. Y estoy segura que juntos podemos superar los problemas, Jan. ¡No vuelvas a decir esa palabra! Juntos no estamos juntos para nada. ¡Grábatelo en la cabeza! Si todo fuera tan especial, esto no habría pasado. A partir de ahora, eres una más. Sané, mañana tampoco voy a venir. ¿Cómo dices? Decidí aceptar la oferta de Polen. No estás luchando, Jan. Huyes. Y si me quisieras, no escaparías. Me perdonarías. ¡Sanem! ¿Jan? ¿Jan? ¿No estás bien? Pues sí. Solo unos moretones. ¿Pero qué te dijo el doctor? Pues que pronto me dará de alta. ¿Pero en serio estás bien? Porque tú nunca te quejas, nunca dices que no estás bien. ¿Y ahora sí? Sí. ¿Te hicieron radiografías? ¿Ya revisaron que todo esté bien? ¿Necesitas algo? Tú dime. No, nada. Bien. ¿Y el doctor? ¿Por qué estás aquí sola? No estás sola, joven. Tengo todo bajo control. ¿Ah? ¿Tiene todo bajo control? Entonces ya estoy más tranquilo. ¿Bajo control? ¿Usted es doctor? No. ¿Y entonces por qué dice que todo está controlado? ¿Cómo sabe que todo está bien? Se lo voy a explicar. Yo se lo explico. Por supuesto, claro. Ah, no es doctor. ¿Entonces? Ah, pues es el tipo que me atropelló. Se llama Jigit. Ah, Jigit. ¿Me atropelló? Exacto. Fui yo. Mi auto atropelló a Sanem. Sí. ¿Cómo que su auto atropelló a Sanem? ¿Es lo que dijo? Mire, en primer lugar, nada de Sanem. En todo caso, señorita Sanem. Y ahora, en segundo lugar, ¿cómo puede decir que su auto la atropelló? ¿La culpa es de su auto? ¿Y si le suelto un golpe y digo que fue mi mano y no yo? ¿Qué le parecería? No es eso. Eso es lo que dijo. ¿Cómo que si fuera el auto? Es usted un peligro. ¿Pudo matarla? Bueno, yo no me describiría así. ¿Tú crees que soy un monstruo, Sanem? ¿No, verdad? ¿Y cómo se describiría? Yo iba conduciendo despacio. ¿Está claro? Y luego, de la nada, sale Sanem. Y a mí apenas me dio tiempo de frenar. Claro que no. Para atropellar a alguien, tiene que ir a cierta velocidad. ¿A qué velocidad venía para no verla delante de usted? No iba ni a 50. Por eso pude frenar. Y dice que todo está controlado. ¿De dónde sale esa confianza? Ni siquiera sabe por dónde conduce. Me refería a la parte médica, no al tránsito. Sí, me dejan. Me gustaría descansar. Y es verdad, el accidente fue culpa mía. Crucé la calle sin mirar para llamar a un taxi. Y claro, no le dio tiempo de reaccionar. Fue por eso. Sí, claro. Relájate. Ahora no te agobies y no te muevas mucho. Quédate tranquila. Bien. Lo que no entiendo es que este señor te tutee. Y además te trate con tanta confianza. Se acaban de conocer y encima de todo te acaba de atropellar con el auto. Es algo que no puedo entender. Es poco tiempo, pero ya hemos pasado por muchas cosas. El accidente, luego venir al hospital, las pruebas, todo el ingreso. Le traje sus pertenencias, nos hemos estado conociendo. Ya hay confianza. Se tomaron mucha confianza. Parece que usted lo está disfrutando muy bien. ¿No es así? ¡Ya! ¡Sanem! ¡Hermana! ¡Sanem! ¡Ven, por favor! Hermana, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Es justo a tiempo. Estoy bien, no te preocupes. Iba distraído. ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien. ¿Quién es él? Yo los presento. El que casi aplasta a Sanem con su auto, mi hermano Emre. Emre, él es el que casi aplasta a Sanem con su auto. Ya hay mucha gente aquí. ¿Quieres que abra la ventana? Claro, ábrela. Sí, enseguida. Por favor, no tengo frío para ahora. Saldré un momento. Había mucho tráfico de camino. Entonces me trajo al hospital. Ay, tuviste mucha suerte. Por fortuna no te pasó nada. Usted también se habrá llevado un susto. Y qué bueno que quedó en eso, en un susto nada más. Sí, creo que sí. Lo importante es que Sanem esté bien. Hablé con todos los de la agencia y les dije que estás bien. Muchas gracias. Sí, se lo agradezco. Puede irse. Ya hizo suficiente, gracias. He estado con ella hasta ahora, pero no hace falta que se quede aquí. En serio, puede irse. Lo que faltaba. Perdón, pero no me dejó explicarme. No hace falta. Pues de aquí yo no me muevo hasta que el doctor confirme que Sanem está bien y no le pasó nada. Quiero tener la conciencia tranquila. Pues tranquilice su conciencia allá afuera. No puede haber tantas personas con un paciente. Sí. El doctor vendrá enseguida y no le va a gustar. Al fin. Al fin. Sí, a ver si viene. Ahora que ya vieron que está bien, pueden salir y esperar. Llámame si me necesitas. Pues sí. Sanem estaría ahí en la puerta, ¿está bien? Bien, Leila. ¿Y usted? ¿Yo qué? Afuera. Ellos ya se marcharon. Una persona puede quedarse por si necesita alguna cosa. No. Dije fuera. ¿Salgo? Estaré ahí afuera. ¿Oíste? Por si me necesitas. A lo mejor me tomo un té. Ay, muchas gracias. Desde que... ¿Por qué no funciona? No lo entiendo. Si la tele no funciona, ¿para qué la ponen? Y además estoy bien. ¿Por qué no me dejan ir? Porque quieren asegurarse que no haya complicaciones. Es por tu bien. Por eso aún no te han dado de alta. Ya entendí. Cuéntame cómo fue el accidente. Ya renuncié. ¿Cómo? ¿Estás renunciando ahora? No. Ahora no. Fue antes del accidente. Presenté mi renuncia al señor Emre. Iba distraída por la calle. Y entonces ocurrió. ¿Y por qué renunciaste? Es que... no puedo seguir ahí. Sanem... Yo me voy de la agencia. Y tú, tú tienes mucho talento. Eres muy buena. Dejar a medias tu carrera es absurdo. No, no lo es. Que renuncies a tu carrera por lo nuestro es absurdo. Es tirar todo lo que has hecho a la basura. Sobre mi carrera yo decido, ¿de acuerdo? Si salgo o entro es cosa mía y de nadie más. Pensé que ya no nos dábamos consejos. No puedes renunciar. Ya lo hice. No puedes irte de la agencia tan rápido. Se acabó y me fui de la agencia. Tienes que hacer lo que estipula el contrato. Tienes que dar un preaviso. ¿Cuánto tiempo? Pues lo normal en estos casos. Avisas que te vas y sigues trabajando 15 días más. Es la norma en todas las empresas. Es lo que estipula la ley. Buen día. El doctor trae los resultados. Parece que todo está correcto. Si ya se encuentra bien, podemos darla de alta ahora mismo. Estoy perfectamente. Deme de alta de una vez, por favor. Le dije que ya quería irse. ¿No puede callarse? Doctor, ¿por qué no le dice a este señor que ya no hay visitas? Urgencias. ¿Estás bien? Sí. Puedes tomarme del brazo si quieres, ¿ah? Iré por el auto. Está bien. Pon la calefacción para que no le dé frío. El doctor dijo que solo fueron unos golpes y ya quiero llegar acá. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Oiga, amigo, por favor, esto es el colmo. ¿Qué quiere? Me tiene nervioso. ¿Qué pasa? Normalmente soy un tipo tranquilo, pero tanta cortesía innecesaria me pone de malas. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? A ver, ¿no le parece que ya ayudó bastante? ¿O es un ángel que la va a seguir de aquí para allá? ¿O qué pretende? Intento ser amable, una buena persona. ¿En serio? Es increíble. En serio, Sanem, oye, no me cuesta nada. Estás aquí por mi culpa. Déjame llevarte para compensar. Sanem, ¿quieres que te lleve el señor? Sí. Pues, si no es mucha molestia. No, ¿cómo crees? No es una molestia. Voy por el auto al estacionamiento. No es ninguna molestia, angelito. Tenga cuidado. Ay, no vaya a atropellar a alguien por el camino. Mire bien por dónde va. ¿Qué es todo esto? ¿De qué se trata qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué cosa? ¿A qué viene? ¿El qué? ¿Por qué te vas con él si no lo conoces? Es un desconocido. No me voy con él, me voy con mi hermana a casa. Si para ti soy una persona como cualquiera, ¿por qué te molesta? No te entiendo. No seas exagerada. Yo no dije eso. A ver, ¿por qué te vas con ese hombre? Es un peligro. Va atropellando gente por la calle y parece que a ti no te importa. Ese tipo es un delincuente. Vamos. Es un completo extraño. Ven conmigo o con mi hermano si quieres, pero ¿por qué te vas con ese tipo? A ver, equipo. El lanzamiento de Red Mode es mañana. Y la relación con ellos, como saben, es bastante tensa. Bueno, les ofrezco disculpas de nuevo. Todo fue mi culpa por haberle dado información importante a Eileen sobre la campaña. De acuerdo. Esa era la segunda parte. Básicamente, todo pasó por la obsesión de Fabry con ciertas personas. En fin, eso ya es el pasado. Hay que centrarse en el futuro. Dejar las cosas atrás es su especialidad. ¿Puede enseñarnos? Por supuesto. Me encantaría. Yo te enseño cuando quieras. No te basta. Pero eso no basta. El aprendiz no debe desviarse del buen camino o se va a perder. ¿Y ahora qué estás haciendo? Para encontrar el buen camino, uno tiene que haberse perdido muchas veces. Ah, sí. Esas metáforas son de la campaña de Red Mode. La idea del buen camino, ¿no? Era otra campaña. Perdón, me confundí. No, JJ. No tiene nada que ver con Red Mode. ¿Qué quieres que hagamos, eh? Un repaso rápido de lo que tenemos. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver. Los anuncios de prensa están enviados. Sanem, ¿revisaste los títulos una última vez? Por supuesto que sí. Neren, ¿comprobaste si Sanem los revisó? Te había asignado a ti esa tarea. Sí. Claro. Lo comprobé y no hay problema. Muy bien. Las vallas publicitarias para otras ciudades. ¿Revisaste toda la lista, Sanem? Sí, señor Yan. Señor Yan, a mí también me dijo que lo hiciera. La revisé y estaba perfecta. Muy bien, JJ. También me lo asignó. Nos dio la misma tarea. Ya veo. Doble verificación. Eso nunca está de más. Eso es normal. Sí, claro. Porque algunos somos unos descerebrados y podemos tener la cabeza en otra parte. Por ejemplo, en los Balcanes. ¿Verdad que sí? Sí, por supuesto. A veces el frío que hace aquí llega de los Balcanes. Olas de frío. Lo dicen siempre, 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 siempre en las noticias. ¿Las ubicaciones de los carteles ya fueron identificadas? Sí, y además hice una lista. Los slogans son atrae, impresiona y desafía. Deben colgarse en ese orden. Ella se encargará. Lo repito. Esa trae, impresiona, desafía. Deren, una pregunta. ¿Aún podemos cambiar el eslogan? ¿Pero qué haces, Jan? Tenemos la aprobación del cliente. Ya está decidido. Nos toca la siguiente fase. Señor Jan, a lo mejor no lo recuerda. Pero reunimos al equipo en mi casa y trabajamos toda la noche para esto. Y le recuerdo también que el cliente quedó encantado y nos lo agradeció mucho. Escuchen todos, vuelvan a su trabajo. No puede ser. Sanem, estaré para el rodaje del anuncio. Dreadmode está a tu cargo. ¿Sanem? ¿A dónde vas? Llegué. Me trajo el cuaderno y voy a recogerlo. No tardo. ¿Me deja pasar? Llegué. ¿Volví a dejar algo en tu auto, eh? No, no, para nada. ¿Cómo crees? La verdad, se me antojó conocer la agencia. Es muy colorida. Y Deren es como un arcoiris. Otra vez este. Y aparte, Sanem, también quería comentarte otra cosa. Ya casi es la hora de tu salida, ¿no? No. Eh, es que hoy tenemos que hacer horas extras. Una campaña que presentamos mañana. Hola. Lamento interrumpirlos. ¿Qué pasa? Pues, Jigit, quería contarme algo. Eh, no sabía lo de las horas extras, por supuesto. Ah, ya lo sabes. Ah, claro. ¿Cómo lo iba a saber? Hoy estamos ocupados. Y mucho. Cualquier asunto que no sea uno de trabajo no debería tratarse en horas de oficina, Sanem. En realidad, sí se trata de trabajo. Me enteré de que estaban alquilando el piso de abajo. No quise perder más el tiempo. Y ya lo alquilé. ¿Qué tal? Lo alquilé para abrir mi nueva editorial, Sanem. ¿Cuál editorial? ¿De qué estás hablando, eh? Le ofrecí un empleo a Sanem y espero que ella acepte. ¿En serio? No me digas. Ya tiene trabajo. Por poco tiempo. Tengo que considerar ofertas. Lo pensaré. Eso es lo que espero, Sanem. Pero no hay prisa. Piénsalo. Muy bien. Y como los veo ocupados, pues mejor me voy. Hasta pronto. Nos vemos, Jigit. Que te vaya bien. Muchas gracias. Buen día. Adiós, señor Jigit. Bien. Sanem, ven a mi oficina con la presentación. Sabes que mañana es un día muy importante. Vamos a repasarla otra vez. Por supuesto. Ahora mismo voy. Que no haya errores. Te lo encargo. Y sigue sin confiar en mí. Tómalo con calma. Señor Jan. Enséñame. Tenemos 40 diapositivas. Las hemos repasado Deren y yo y creo que todos los demás del equipo también. ¿Y qué? Pues sería mejor no perder el tiempo con tanto repaso porque aún hay muchas cosas que hacer para la presentación de mañana. Lo más importante es repasarlo contigo. Repasarlas conmigo. Sí. ¿Contigo o con alguien más? Da igual, pero estabas libre. Sí, claro. Pensé que estarías empacando tu maleta para irte justo después de que acabe la presentación de Red Mode para salir huyendo como pensabas hacerlo. Es algo que se te da bien. No sé por qué piensas eso. Yo nunca hago maletas. No me llevo nada. Ese no es mi estilo. Prefiero empezar desde cero y comprar todo cuando llegue. Tú no te preocupes. Yo sé lo que tengo que hacer. He viajado mucho. ¿Lo sabías? Estoy acostumbrado. ¿Empezamos de una vez? Pues hay que empezar. Siguiente. Esa es buena. No está mala. No, esa ya la leí. A ver, siguiente. Y esa, siguiente. Pasa. Esa ya la tienes. Espera un minuto. ¿Vas a aceptar la oferta de Chiquit? ¿Qué oferta? La de trabajo. ¿Qué oferta te va a hacer? ¿Es que te ha hecho otro tipo de propuestas? ¿Propuestas indecentes? Claro que la del trabajo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué más va a ofrecerme, eh? Perdona, pero no tienes derecho a preguntar eso. Olvídate de derechos. Llega aquí un desconocido y se pone a decir tonterías. ¡Qué horror! Yo no quiero... No quiero que te metas en problemas y todo salga mal. Cuando te vayas lejos a los Balcanes, me quedaré aquí sola. Creo que soy capaz de cuidarme a mí misma. No hace falta que te preocupes tanto. Te dejaré mi teléfono de allá. Tengo tu teléfono de aquí y no me sirve de nada. No creo que el de allá me sirva para mucho, pero muchas gracias. Salema, a mí no me hables en ese tono, ¿de acuerdo? No es apropiado. Compórtate como debes. ¿Me oyes? Durante estos 14 días, aún soy tu jefe. Bueno, es suficiente. Voy a ir allá afuera y voy a gritar que en esta oficina me maltratan psicológicamente. ¡Corre! Yo no salgo corriendo. A ver si en vez de ir a los Balcanes te meten a la cárcel. Estás obsesionada con que vaya a los Balcanes y para volverme loco te buscas relaciones raras y empleos absurdos y acabarás siendo infeliz y muchos, Anem. Pues, seguramente en este momento soy muy feliz. Me deja mi novio, me voy del trabajo, pero la vida me sonríe. No podría estar más contenta ahora. Sanem. Muy bien. Seguimos. Tenemos que revisarlo en serio. ¿Por dónde íbamos? Segunda revisión o décima, no me acuerdo. No creo que haya ningún problema. No debe pasar nada antes de su viaje. No debe irse molesto. ¿Revisada? No teclees con tanta fuerza. La gente impaciente aprieta así los botones de los ascensores y los descompone y si haces lo mismo con esa tecla acabarás rompiendo la computadora. Es cuestión de tiempo antes de que la descompongas. ¿Así se descompuso el ascensor la otra vez? ¿Y tú qué crees? Bien. No seas tan terca. ¿Lo ves? Ahora no responde. Pues retrocedo. Yo no puedo, ¿no entiendes? Ya no hay vuelta atrás. No tengo posibilidad. Lo sé perfectamente. No puedo retroceder. No, claro. La descompusiste, ya no sirve. Sí. Pero seguro trae escambio para comprar otra computadora. Hace mucho tiempo que no escribía solo por escribir para mí. Se me había olvidado lo que quería. Mis sueños. Los ignoraba. Me alejaba. Ya la he elegido. En su camino no hay lugar para mí. Ahora me toca a mí tomar una decisión. Un filósofo dijo, si te falta valor, solo puedes mirar a la vida. Seré valiente. Y voy a demostrarle a Yang que puedo ser feliz sin él. Disculpenme, pero quiero decirles una cosa. Cuéntanos, Sanem. Sanem, no hay tiempo para ningún cambio. Ya lo sabes. No, no es un cambio. Creo que Deren debe hacer la presentación. ¿Y eso por qué? Si tú lo haces a la perfección. Muchas gracias, señorita Miné, pero últimamente hemos subestimado mucho a Deren. Gracias. Y la pasó muy mal. Deren se ha esforzado mucho trabajando en esta campaña. Y se vio involucrada en el juego sucio que hubo por los problemas entre usted y yo. Se ha involucrado mucho. De verdad que ha trabajado muy duro en la campaña. Y merece hacer la presentación. Deren, ¿tú qué opinas? No lo sé, pero puedo hacerlo. Bien, pues adelante. Pero, disculpen, que yo sepa, el señor McKinnon estaba empeñado en que Sanem se ocupara de la presentación. ¿No me equivoco? Sí, eso también es verdad. Y dijo que estaría viendo la presentación en línea. Mira, Yang, Sanem tiene que estar presente en el escenario. Para nada nos conviene molestar a McKinnon en el último momento. Claro. De acuerdo, tengo una idea. Que la hagan juntas, Deren y Sanem. Es la solución. Creo que será lo mejor. De acuerdo. Y así todos ganamos. ¿Qué dicen? Genial. Estupendo. ¿Qué dice Sanem? Sí, por supuesto. Adelante. Hola, queridos invitados y familia Redmode. Les damos la bienvenida. Tenemos el gusto de presentarles un nuevo y sorprendente producto. ¿Empezamos? Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. La creación de un perfume es un viaje difícil. El diseño de una presentación como esta es más difícil todavía. En realidad todo es un viaje, que no es más que la vida misma. No conocemos las paradas y nunca estaremos seguros de cuál va a ser nuestro destino. Es por ese motivo que queremos invitar a todas las mujeres. Atrae. Y las invitamos a desafiar. Desafía. Queremos que dejen huella. ¡Bravo! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! Impresiona a los hombres para acabar siendo inalcanzable. Impresiona. Pero sin huir, sino resistiendo como una ciudadela. Solo los que te merecen deben alcanzarte. Bueno, pues ya terminó todo. El esloca de que lo hubiera dicho. Fue muy interesante. Sí. Fue muy emotivo. Bien hecho. Muchas gracias. Y ahora con todos ustedes, la banda de la noche. Y ahora conozco a ese grupo, ¿no son amigos tuyos? Sí, sí, son amigos míos. Sí, recuerdo que fuimos a un concierto de ellos. ¿Nos conoces? Yo no los conozco. ¿Nos conoces? Yo no los conozco. ¿Cómo no los conozco? ¿Qué? Oturdum, düşündüm. Kendi, kendime beni. Ne çabuk geçti zaman. ¡Suscríbete al canal! 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 Papá me lo dijo. ¿Papá volvió a Estambul? No, se fue hace poco a Italia. Hablé con él por teléfono. En fin, así es nuestra familia, siempre viajando de un lugar a otro. Eso es estupendo. Italia, Canadá, Inglaterra. Pero si es una familia internacional. Mi familia no viaja mucho. Vivimos aquí en la misma ciudad todos y la verdad nunca viajamos a ningún lado. Pero ustedes viven por todos lados. O sea que tú eres Jen. Sí, soy yo. Jen, el viajero. Polenda habló de ti. Pero dijo que eras un fotógrafo aventurero que se adentraba en bosques desconocidos y le gustaba lo salvaje. ¿No dijo que tenías una agencia de publicidad? Sí, la vida está llena de sorpresas. Yo tampoco imaginé que acabaría aquí. Pero descuiden, él no seguirá aquí mucho tiempo. Se irá a los Balcanes y comprará un bosque allá. Y algunos osos. ¿Puedo hablar contigo un momento, Jigit? Sí, por supuesto, hermana. Pero primero quiero ir a la oficina con Sanem. Oficialmente aceptó la oferta de trabajo que le hice. Tenemos que hablar antes de que ocupe el puesto. Claro, ¿en dónde quieres que hablemos? Obviamente en mi nueva oficina. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Adelante. ¿Juan, quieres que vayamos a tomar un café? Sí, en mi oficina. Veo que sigues enferma, Sanem. No estoy enferma, es que tengo alergia. Pues deberías alejarte de las cosas que te causan alergia, ¿no te parece? Eso quisiera, pero al parecer no es tan sencillo. Sanem, si ya terminaste tu descanso de la mañana, podrías concentrarte en el trabajo de la agencia. Ya sabes, la vida continúa y aún hay mucho trabajo pendiente. No todo gira en torno a tus planes profesionales. Así que ven a mi oficina, por favor. Ya voy, señor Jan. Sanem, entra. Siéntate, por favor. Quiero hablar contigo. Muchas gracias, señor Jan, pero no quiero sentarme. ¿De qué quiero hablar conmigo? Lo escucho. Siéntate, por favor. Así podremos hablar tranquilamente. ¿Quieres? Lo entiendo perfecto, pero no se preocupe. Puedo escucharlo perfectamente. En serio, eres muy terco, Sanem. Siéntate, solo quiero hablar contigo a nivel profesional. Muy bien, y yo puedo escucharlo a nivel profesional desde aquí, estoy bien. Puedo hacerlo estando de pie sin problema. Quiero hablar contigo sobre la decisión que has tomado sobre la editorial. La verdad no pretendo ser grosero, pero esto es ridículo. ¿Cómo piensas cambiar de profesión a estas alturas? Debes pensarlo bien. ¿Acaso tú también reconsiderarás tu ridícula decisión de cambiar de profesión? Oye, no tienes que decir que mi decisión es ridícula solo porque dije que la tuya no es. No digas tonterías. Tu decisión sí que es ridícula, pero la mía no. Yo volveré a mi antigua profesión, algo que hacía muy bien. Pero tú estás dejando un trabajo que la verdad haces muy bien para saltar a un sector que no conoces. Es una lástima después de haber hecho un muy buen trabajo aquí. Sí, la verdad es una lástima porque me he sacrificado mucho por esta relación profesional y me he esforzado mucho por esta agencia. Y sí, es una lástima que termine así. Yo también me he esforzado mucho, ¿no lo crees? También me he sacrificado. Es por eso que estoy decepcionado. Te vas con un extraño que apenas conociste. ¿Algo de esto te parece normal? Es un tipo que te arrolló con el auto, que va por ahí sin fijarse atropellando gatos, perros y va a arrollar todo lo que se le cruce en su camino. Es como el hechicero malvado de la película que vimos. Con su larga barba blanca. Te habla amablemente para convencerte de que es bueno y así poder manipularte, pero luego cuando menos te des cuenta, te hará daño. Una y otra vez y terminará convirtiéndose en un demonio. Es el malo de la película. Mi decisión está tomada. Cuando me vaya, no volverás a verme, así que ya no te sentirás decepcionado. Adiós. Sanem, Sanem, espera un momento. Ven aquí, por favor. Ya basta, ya. ¿Puedes esperar un momento? Hay personas mirándonos. Ven aquí al punto ciego para que no nos vean. Ya somos profesionales buscando puntos ciegos. Sanem, por favor, calma, que solo quiero hablar contigo tranquilamente. Escúchame, por favor. Mientras estés aquí, quiero que reconsideres tu decisión. Piénsalo. ¿Quieres, Sanem? Tomé una decisión y no la cambiaré. Sanem, escúchame. Hace poco tiempo que ascendiste a redactora y aún no estás lista para esto. Tienes talento, pero te falta experiencia. Muchas gracias. Todavía tienes mucho que aprender. Entiendo. Quieres decir que tengo mucho que aprender de ti, ¿no? Shh, shh, shh. Déjame terminar de hablar, no particularmente de mí, sino de todo el mundo. De Deren. De los directores artísticos también, por supuesto. Y de tus compañeros, porque yo me iré en poco tiempo. Yo también me iré dentro de poco. De hecho, me iré en un par de días. Es algo que ya decidí. Sanem, yo soy el jefe, ¿comprendes? Tú eres la empleada contratada aquí. No somos iguales. Hay una gran diferencia entre nosotros. ¿Qué? ¿No lo entiendes? La verdad, estás abusando de tu poder, Jan. No estoy abusando de nada. Es la realidad. Son los hechos, Sanem. Parece que estás aprovechando tu puesto para poder influir en mi decisión. Te digo lo que pienso porque soy tu jefe, pero tú no eres jefa, así que no puedes hacer lo mismo que yo. Tienes que trabajar aquí 15 días más. Te guste o no te guste, lo siento, pero así debe ser. Disculpa que te interrumpa, señor jefe. Son 13 días, no 15. Presenté mi renuncia hace dos días, así que 15 menos 2 son 13. Me quedan 13 días más. Muy bien, tienes razón. No estaba contando esos dos días, 13 o 15, me da igual. Tienes la obligación de quedarte trabajando ese tiempo. ¿Te das cuenta que eres una empleada? Sí, soy una empleada y seguiré viniendo hasta el último día. No te preocupes. ¿Puedes dejar de protestar y ya ponerte a trabajar? Eso es lo que quiero. Quiero irme a trabajar, pero no puedo porque te empeñas en que me quede a discutir y perder el tiempo. Pues entonces ya vete. Sí, ya me voy. Sí, hazlo. No tienes que repetirlo. Trabajando en esta empresa, ¿lo ven todos? ¡13! Dentro de 13 días, dejaré de trabajar en esta agencia. ¿Cuántos días faltarán mañana para irme? ¡12! ¡12! ¡12 días! ¿No es así, JJ? ¡12 días! Ahora pasemos a lo más importante. Pasado mañana me quedarán 11 días para irme, ¿está claro o no? Tengan en cuenta que esto se cuenta hasta la hora de la salida, eso es fácil de comprender. Muy bien, pues escúchenme atentamente durante los próximos días, si quieren preguntarme algo, vienen a ver este pizarrón y podrán darse cuenta si estoy en los días disponibles. Pero no quiero escuchar, no sé cómo se hace esto, dame una hoja de formato de entrega, dame un clip, dame una regla, no hay más lápices, ¿dónde están mis lentes de sol? Exactamente. ¿Mi labial? Tengo una cita, préstame tu labial. No quiero escuchar nada de eso. Espero que hayan entendido. Muy bien. Así sea. Muy bien, muy bien. Sanem, bien, muchas gracias. Sanem, trae la documentación de la campaña de neumáticos a mi oficina. A sus órdenes. Aún te quedan 13 días aquí. Así que... ¡Bravo, Farby! ¡Bravo, Sanem! Tengo que irme. Sí, vete. Muy bien. No podemos repasar eso. Ah, por lo que veo aquí, pero ya sabía que era... ¡Tú ya salde ahí, Jiji! ¡Tú cállate! Según nuestro estudio, la mayoría de los clientes confían en esta marca. ¿La mayoría? Sanem, ¿qué quieres decir con la mayoría? Creo que deberías hablar de forma más precisa. El 72% es más de la mitad. Si fuera el 52% también sería más de la mitad, pero no, para ti todo es la mayoría. Dejé todas las cifras en tu escritorio. Si las hubieras leído, no tendrías que preguntarme a qué me refería con la mayoría. Ay, perdón. Discúlpame. Supongo que estabas ocupado preparando tu maleta, ¿o me equivoco? Ya te dije que yo no preparo maletas. No soy como tú que intenta hacer varias cosas al mismo tiempo. Estoy concentrada en el trabajo de estos días, como siempre lo he hecho. Pero al igual que tú, también tengo que pensar en mi futuro, ¿me entiendes? Por eso, cuando llegue... Mejor no mencionemos ese nombre, ¿está bien? Mira, no me importa lo que hagas cuando termine tu día laboral. No tienes por qué explicarme nada, ¿entiendes? Pero en los datos que te pedí solo hay información de hace cinco años, ¿verdad? Necesitamos las anteriores. Pero habías dicho que con eso era suficiente. Pues me di cuenta que los anteriores también son importantes, así que será mejor que los tengamos todos. Ahora resulta que los datos anteriores también son importantes, eso no tiene sentido. Tú eres el jefe, así que haré lo que me pidas. Muy bien, pues me encargaré de buscar los documentos anteriores y sacaré los datos de ahí. Muy bien. Continuaré con mi trabajo. Bien. Que acabará pronto. Señor Jan, te traje algo de trabajo. Es la escala de colores que pediste. Gracias, pero te la pedí hace más de una hora. Sí, pero es que salí. Bueno, no estaba afuera, sino abajo. Oh, sí lo entendí bien. ¿Me estás diciendo que antepones el trabajo que tendrás al que tienes que realizar ahora mismo? ¿Es eso? Pero por supuesto que no es nada de eso. Estaba en mi hora de comida y puedo ir a comer donde yo quiera, ¿verdad? Técnicamente, sí. ¿Tienes el archivo de la campaña de los neumáticos? No, aún no. ¿Por qué? Porque tenemos hasta mañana, por la noche, para entregarlo. Y quiero que esté perfecto. Aún estoy trabajando en él. ¿Quieres que esté perfecto? Exacto. Los carteles de la empresa de chocolate iban a llegar hoy. ¿Los trajeron? Te envié los digitales por e-mail. ¿Eso es un problema? No, no hay ningún problema. Solo me pregunto si podrás resolver todo lo que te hace falta hacer antes de dejar la agencia, porque me parece que no. ¿O que vendrás a trabajar a la agencia en tu hora de comida cuando estés en la editorial? Qué gracioso eres. Aún me quedan 13 días aquí. Me haré cargo de todo lo que queda por hacer. Quiero irme sin dejar asuntos pendientes aquí. Disculpa, tengo que responder. Tú siempre haces lo mismo. Sí, dime, Polen. ¿Tu bufanda? No, no la veo. ¿Has visto su bufanda? ¿Por qué la buscas debajo? Tal vez se te cayó. ¿Puedes buscar ahí atrás? No. No, ya busqué bien y no veo ninguna bufanda. No está aquí. No, no está aquí. Tal vez la dejaste en el taxi que tomamos. ¿A dónde fueron? Muy bien, te veo luego. Perdón, ¿qué decías? Decía que me haré cargo de todo. Así que no te preocupes. Me pregunto cuáles son tus planes futuros. No me lo digas. Supongo que tienes que salir volando de aquí. Tienes que irte corriendo con Polen como si huyeras de algo. Yo estaré en el piso de abajo, cerca de aquí. ¿Pero qué harás tú? ¿Qué, vas a dirigir la agencia estando tan lejos? Yo puedo ocuparme de mis propios problemas, Sam. Exactamente, ocúpate de tus problemas y no de mí. ¿Enviaste las imágenes a la constructora? Está listo, ya se lo enviamos al cliente. ¿Y la escala de colores de los neumáticos? Ya está hecha, se envió a la imprenta. Hay que trabajar en la campaña de la empresa de chocolates. Pero qué molesto. Sí, me encargaré de eso. Yo también quiero participar, por eso te lo estoy diciendo. ¿Quieres probar los chocolates? Ven a probarlos, aquí están. Son chocolates muy buenos. La empresa los envió. Toma, toma este. Pruébalo. En los Balcanes podrás comprar bufandas elegantes y coloridas. Sí, aquí tienes. ¿Te parece que esto está bien, Salem? Estos datos no son correctos de acuerdo con el último informe que recibimos. Eso es porque estos son los pasados y aquí están los nuevos. Hay que concentrarse en el trabajo. Buenas tardes. ¿Yigit? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Por la escalera. Te encanta llegar cuando no te llaman. Salem, me gustaría preguntarte algo. ¿Podemos hablar un minuto? Sí, claro. No, no puede. No, no. Estamos trabajando en una campaña, ¿no lo ves? Tenemos todo el material en el escritorio. Sí, estamos revisando documentos que ya revisamos un millón de veces. Es la revisión de la revisión, como podrás ver. Esto es una agencia de publicidad y esto es material de la campaña. Tenemos que revisar lo que hacemos muchas veces. Permíteme que te interrumpa, pero por lo que he visto, Sanem es una persona muy responsable. Nada la distraerá de su trabajo, ni siquiera una conversación de dos minutos sobre la editorial. Exactamente, señor Yan. Usted revise el informe. Si encuentra un error, toma nota y cuando vuelva lo reviso. Dime que no crees todo lo que dice este tipo, Sanem. Si encuentra algo que está mal... Te dice esas cosas para convencerte. Si encuentra un error, me avisa, aunque no haya ninguno. Se supone que tenemos que hacer esto juntos, Sanem. ¿Con permiso? Sí, lárgate. ¡Sanem! ¡Oye! Primero crearemos la escala de colores de la campaña. Yeyei, tú encárgate de eso. De acuerdo, señor Yan. Como diga. Eso es todo por hoy. Ya pueden irse. Muchas gracias, señor Yan. Solo quedan entre Sanem y Deren. Ahí voy yo otra vez. Ustedes esperen. Vamos a comer. Todos a trabajar. ¡Vamos! Muy bien. Deren, quiero revisar la lista de tareas pendientes por si Sanem tiene aún cosas que hacer. Tal vez tenga que trabajar horas extra. ¿Horas extra? ¿Por qué? Por la campaña de los neumáticos. Y aún hay que elegir los carteles. Pero eso ya lo hice. Así es, Yan. Y yo lo revisé y como últimamente revisas todo dos veces, lo hice y se lo envió al cliente esta mañana. Muy bien, entonces debemos revisar el texto. Ya lo hice. ¿Y las imágenes para la prensa están hechas? Yan, eso ya está hecho. ¿Cómo que ya hicieron todo eso? ¿Cuándo? No me digas. Luego de trabajar en la campaña de Red Mode, nos motivamos mucho y estamos trabajando muy bien y muy rápido. Está terminado. Pues muy buen trabajo. Felicidades. Bueno, entonces hoy terminó ya mi horario laborar en la agencia. Si no hay trabajo pendiente y no tengo que hacer horas extra, me dedicaría a mis cosas personales. Por supuesto, no tenemos nada urgente pendiente. Muy bien. ¿Quién es? Dime, mamá. Tu madre. ¿Invitaste a Osman a cenar? Muy bien, de acuerdo. Ya voy. No, no llegaré tarde. Hasta luego. ¿Puedo irme ya? Sí, claro. Que te vaya bien con tus cosas personales. Esta agencia debería llamarse doble revisión. Buen día, Deren. ¿Qué tenemos hoy? Te haré un pequeño resumen. Hoy es un día muy tranquilo para lo que normalmente estamos acostumbrados aquí. Así que Sanem preparará el anuncio para la joyería, aunque podemos solucionarlo en el transcurso del día. Claro, muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Como no hay mucho que hacer, creo que está molesto. Quiere ver a la gente trabajando hasta el cansancio como si fuéramos esclavos. No lo provoques más. Ah, claro que sí. No hay mucho trabajo el día de hoy, pero siempre tenemos muchas tareas que hacer. Así que Sanem, acompáñame. Vamos a trabajar. Sanem, tú quédate. Me va a dar trabajo. Te lo apuesto. Señor, ¿ya qué necesita? Que se vaya. Espera, espera. Cerraré la puerta. ¿Por qué? No, no cierres la puerta. La gente lo va a malinterpretar. No, espera. No te alegres por no tener mucho trabajo. No, pero si no me alegro. Al contrario, me siento frustrada porque no sé cómo voy a pasar los próximos 12 días sin trabajar. Estoy en depresión. Sí, muy graciosa. Tengo buenas noticias para ti. ¿Cuáles? Tengo un buen amigo. Y él tiene una empresa. Y quiere que le hagamos una campaña. Eso está muy bien. Es emocionante. Pero tenemos que presentarle un borrador. Muy bien. Entonces tenemos que reunir al equipo y empezar a trabajar. Claro, eso es. Pero no lo haremos de esa forma. Resulta que mi amigo, por motivos personales, es claro, quiere que este trabajo sea muy discreto. Así que tú serás la única que trabajará en el proyecto. Y verás todo solo conmigo, Sanem. ¿Tu amigo trabaja para la CIA o es un espía? No. ¿Está bien? Bueno, necesito cierta información sobre el producto. Sé que hay una marca, pero no sé qué producto publicitaremos. Pelotas. Pelotas. Sí, pelotas y balones. Todo tipo de pelotas. De fútbol, de baloncesto, de tenis, ping pong y esas cosas. Pelotas en general. ¿Y cómo se llama la marca? La marca es PortiBlind. Blind. Muy bien, pues investigaré sobre la empresa. Investigar. ¿Estás escribiendo? No te quedes ahí parada. Ven, por favor, siéntate aquí. Ah, gracias. ¿Cómo te cómoda? Empezar a investigar en Internet. Claro. Pero no aparecerá nada. Es una marca nueva en el mercado. Acaban de empezar y, por desgracia, la marca aún no tiene datos en Internet. Ah, entonces buscaré la página web oficial de la empresa. ¿Cómo se llama? PortiBlind.no sé qué, pero tampoco tienen una página web. No les alcanzó. Tampoco. Aún no la tienen. La están construyendo y aún no está lista. Son nuevos, así que van poco a poco. Pues, ¿qué más? ¿Tienen una imagen de marca? La imagen de ellos es una pelota. O sea, fútbol o baloncesto. Es de cualquier deporte. Da igual. Pelotas. O balones. Pelotas. Te diré lo que quiero que hagas, así que ve tomando nota, por favor. Muy bien. Quiero aclarar algo. Todo el tiempo libre que tengas en la agencia, en tu horario laboral, claro, cuando no tengas trabajo de otros proyectos, trabajarás en este. Me informarás a mí y no le dirás a nadie más. Es muy importante. Oye, tienes un lápiz. No, pero puedo subrayar. Sí, subraya que no puedes contárselo a nadie, es fundamental. Muy bien, pues esta tarde investigaré sobre la marca y te traeré toda la información que encuentre. Muy bien, esto es importante. Debes trabajar en esto cada momento libre que tengas. No debes desatender los proyectos principales de la agencia, pero solo me informarás a mí sobre este proyecto y a nadie más. Muy bien, ahí es todo, puedes retirarte. De acuerdo. Es muy extraño porque tengo la sensación de tener mucha información en la cabeza, pero al mismo tiempo es como si no tuviera ningún dato, no sé. Muy bien, pelota, sporty blind, sporty light, balones. Balones, sporty blind, balones. Muy bien. Confío en ti, Sanem, esto es muy importante. La verdad aprecio mucho a mi amigo y me gustaría darle un buen resultado. No te preocupes, investigaré sobre la marca, ya tengo mucha información en la cabeza. Sí, sporty light, pelotas. Muy bien, la tengo. Darren quiere que revise las imágenes para la campaña de la joyería. Te pedí que trabajaras en los eslóganes, ¿no, Sanem? Sí, ya lo hice, se los envié por e-mail. Sí, los vi y te respondí, quiero que trabajes más en ellos. ¿Por qué me envió un e-mail y si me hubiera hecho una señal, hubiera venido a verlo? ¿Cómo que una señal, Sanem? Si en verdad te interesaras por tu trabajo, habrías leído los correos, ¿o me equivoco? Claro que me interesa mi trabajo, ¿qué es lo que no le gustó, eh? Todos, Sanem, los eslóganes están todos mal hechos. Necesitamos algo mejor, algo que influya más en la mente masculina, sigue trabajando. ¿Dice que la mente masculina? Así es. ¿Y por qué? Si todas las joyas están diseñadas para mujeres. Pero son los hombres quienes se las compran a las mujeres. ¿Solo los hombres compran joyas para las mujeres? No puedo creerlo. Entonces, ¿eso es lo que intentamos promocionar en esta agencia? Esa es la actitud que quería ver, quiero verte así de agresiva, ¿de acuerdo? No vuelvas a enviarme esos eslóganes tan simples y aburridos. Quiero ver eslóganes que envíen un mensaje agresivo, algo llamativo. ¿En qué estábamos? Eh, que te gustó más. Sí, de las fotografías. Es verdad. Muy bien. Muy bien, una cazuela, muy bien. ¿Tienen hambre o por qué ven esas revistas? No, Sanem. Polen publicará un libro de cocina y trabajamos en ese proyecto. Un libro de cocina para que innovadora. ¿Qué, Jigit? ¿No te dijo nada? Tal vez me lo dijo, tal vez no, no lo sé. He estado trabajando mucho últimamente. Me hago cargo de dos trabajos al mismo tiempo, como podrá ver. Aunque yo me dedicaré más a lo literario. Es que quiero enfocarme más en eso, pero te deseo suerte. Veo que están ocupados en eso. Es genial. Eres muy amable, Sanem. De hecho, ya no hará las fotografías. Como sabes, ya pronto nos iremos de Estampul. Debemos dejar esto listo antes de irnos. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo que volver al trabajo, porque en 12 días me voy de la agencia. ¿Parás esos eslóganes en 12 días? No se preocupe, me encargaré de eso. Que tengamos el día. Espero que estos días pasen rápido. ¿Envíaste el e-mail? Sí, lo envié, por supuesto. Se lo envié al cliente esta mañana. Te lo puedo mostrar. Mira. ¡Ah, Polen! ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? Podrías venir a la casa y cocinar ahí los platillos. ¿Qué te parece? ¿Quieres que los cocine para ustedes? Sí, para los empleados de la agencia. Después de todo, son personas creativas. Tal vez al probarlo puedan darte un consejo. ¿Qué opinas, hijo? No lo sé. Son recetas muy conocidas por las personas. Siempre se cocinan de la misma forma y salen igual. ¿Crees que haga falta probar todo de nuevo? Ay, pero eso para nada es verdad, Jan. No es lo mismo prepararlas en Inglaterra que en Turquía. La sal es diferente, el aceite también. Polen quiere hacer una receta para la gente turca. Así que cambiará algunos ingredientes. Sí, tienes razón. La verdad es que es muy diferente lo que quiero probar. Utiliza nuestra cocina. Total, ya la conoces. ¿Esta noche? Está bien, entonces lo haré en su casa. No es posible. ¿Lo de la campaña? Sí, no es posible que terminara más tan pronto, ¿no, JJ? Esto tuvo mucho éxito en su momento. No tengo mucho tiempo, pero... ¿Y para qué estoy yo aquí? No te preocupes, yo puedo ayudarte, Polen. Muy bien, a mí me parece excelente, pero no sé si... Sí, este proyecto fue muy importante. Lo haré si crees que está bien. ¿Qué dices de esto, Jan? Ya sabes cuál es mi punto, David. Nunca sé decirte que no, Polen. Bueno, cariño, nosotras tenemos que irnos porque hay mucho trabajo que hacer. Sí, es verdad. Hasta luego. Chicos, escuchen. Acérquense, por favor. Esta noche tendremos una cena en casa de Jan y están todos invitados. Maravilloso. Muy bien. Bravo. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Ay, pero qué, Polen. Lo sé. Ustedes aplauden por cualquier cosa. Ya no voy. ¿No vas a ir, Salen? Sí, claro. Sí, insiste. Dijiste que no ibas a ir y de la nada cambias de opinión. Claro que no lo dije. Sí, eso dijiste. Ahora resulta que es una chef gourmet. Esa mujer viene diario a la oficina y no sé para qué. Y cuando se vayan siempre la acompaña, no lo creo. Sí, ella sabe sobre física, los misterios del universo y todo eso, pero no sabe salir de aquí sola. Es incapaz. Te aseguro que cuando se vaya su avión volverá a aterrizar aquí. Me pregunto por qué. ¿Por qué será? ¿Te diste cuenta? Me invitó a su casa. Sí, lo vi. No sé si vaya a ir. Oye, ¿tú vas a ir? Claro que sí. Ajá. Chao. 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 Chao.